¿Cuál fue el partido de la carrera? Queremos y ambicionamos a seguir participando en el torneo, posteriormente en lo que es en la Liguilla y bueno, sabíamos que teníamos que hacer un partido completo. Busqué la misma explicación cuando terminó el partido, o me hice la misma pregunta que usted me hace. Y la conclusión a la que llego es que no es fácil un partido previo a saber quién va a enfrentar una final de la CONCACHAMPION. Y el motivo puede haber sido ese. Creo que el trabajo estos días, estos tres días que restan, va a ser más que nada eso. Ya estuvimos hablando un poco ahora. Pero sobre todo saber que la revancha es el miércoles. Así que es una derrota dolorosa, muy dolorosa. Felicitaciones a Querétaro, hizo un gran partido. Había muchos errores, pero los cometimos todos. Principalmente el entrenador, que es siempre el responsable. Y el jugador puede tener una mala tarde, ¿por qué no? Pero en definitiva creo que el responsable siempre es el entrenador. O sea, es una derrota de la que soy 100% culpable. Así es como el equipo de Querétaro en esta tarde se levanta con el triunfo de un marcador de una goleada por cuatro goles por cero sobre el equipo de la América. Así el equipo americanista, en un partido anticipado para el clásico del fútbol mexicano, que la próxima semana pierde un partido muy importante. Esperar resultados para ver cómo está la América en posiciones. Más que en cambio el equipo de Querétaro suma tres puntos importantísimos para aspirar a la calificación. Así es como amigos de Veravisión, el equipo de Querétaro gana cuatro goles por cero sobre el equipo americanista. Esperando que ambos escuadras estén en la fiesta grande. Para Veravisión, camarógrafo Eder Yair, reportero Armando Vásquez.